Desde hace muchos años, las Islas Canarias y su clima, el mejor del mundo, han sido el escenario de millones de historias brillantes. Y ahora, tú puedes ser el protagonista de una de ellas. Imagina cómo sería tu historia brillante en las Islas Canarias. Y podrás ganar un viaje para protagonizarla en persona junto a quien quieras. ¿Quieres ser el protagonista de una historia de amor bajo sus cielos llenos de estrellas? ¿O prefieres protagonizar una historia de aventuras en el mar? Y si ya has estado en alguna de las Islas y has vivido una gran historia, cuéntanosla. Además de poder ganar 3.000 euros para comprar en Amazon, también podrás verla convertida en una auténtica película dirigida e interpretada por profesionales para que todo el mundo la conozca. Cierra los ojos, empieza a imaginar tu historia y vuelve a brillar.